...modelos de alta costura... ...pero es que a mí también me gusta el muy rico internacional... ...no hay problema, no hay problema... ...cada uno tiene su propia decisión... ...pero a mí me preguntaron para modelos de televisión, modelos de fotografía y modelos de pasareta... ...tú sabes que eso no tiene requisitos... ...ahí está la página de abajo... ...el casting es el 24 de fe... ...Lazos de Sangre fue además pues una de las ganadoras del festival de Sundance del año pasado... ...y ha causado verdadera sensación entre la crítica internacional... ...por lo que en realidad como dije antes no sería raro pues que diese el golpe en los Oscars que ya se avecinan... ...pero aquí les presentamos el trailer... ...hablar de un concierto muy...